La noticia ya la conocen algunos. Desde el próximo 1 de diciembre, quienes acuden a la consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón en el suburbio de Guayaquil, deberán hacerlo en las instalaciones del Hospital Universitario, ubicado en el kilómetro 23 de la vía perimetral. María Jama vive en el sector del Cristo del Consuelo. Dice que no importa la distancia, si se cuenta con una buena atención. Entonces aquí se ve que dan la prioridad, que al paciente que está mal, que necesita rápido, lo atiende. Carmen Villa también vive al sur de Guayaquil. Para su suerte, solo debe tomar un bus. Una noticia que la recibe con mucho agrado. Son 30 consultorios que se trasladan a esta casa de salud. Está un poco incómodo, pero no me quedaría de otra, pues venir para acá, porque igual se sabe que uno necesita y para que la atención aquí también es buena. Para quienes viven cerca del Hospital Universitario, contar por estos días con 24 especialidades de atención es una gran ventaja. Está más cerca y mejor atención creo que hay aquí. En la actualidad, en el Hospital Abel Gilbert Pontón, se realizan trabajos de readecuación y la construcción de dos nuevas torres. Se busca evitar riesgos y aglomeraciones con los pacientes. Para, en un momento en que se termine la obra, volver a atender a nuestros usuarios con la calidez y la calidad de los especialistas que mantenemos en nuestro hospital. Los especialistas y horarios de atención del Hospital Guayaquil se mantendrán en el Hospital Universitario. Guadalupe Ayobí, Ecuador TV.